hola 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 cómo les va cómo les va qué tal qué tal qué tal cómo andan muy pero muy buenas tardes a toda la gente que nos escucha hoy 19 de enero del 2021 miren qué rápido pasa el tiempo ya ya mismo llegamos al final de este primer mes del año 2021 muchas gracias por estar con nosotros les saludamos desde la cabina de radio vida 92.7 fm este es su humilde servidor francisco rojas alias paco y estamos contentos de poder empezar e iniciar una nueva semana un nuevo programa en el cual estaremos conversando acerca de un tema sumamente importante y sumamente interesante así que saludamos a toda la gente que nos escucha desde donde quiera que estén en el este de texas gracias por estar conectados a la señal de la 92.7 fm radio vida revolucionando tu existir gracias a toda la gente que nos apoya semanalmente y que nos honra con su presencia en el facebook live a todos los que nos siguen en facebook live desde la página de facebook de longview isd muchas gracias por estar con nosotros en este nuevo día una una mañana gris con lluvia con un poco de frío pero aquí estamos con toda la energía para poder hacer un nuevo programa para agarrar al toro por los cuernos como sabemos decir nosotros así que saludo a toda la gente como está isabel si es un buen día lluvioso pero buen día claro que sí estamos con vida estamos con salud y hay que dar gracias a dios en todo tiempo gracias blanca también por estar con nosotros anacar en valencia bueno la gente se está empezando a conectar y también nos están escuchando por la señal de la 92.7 fm así que muchas gracias por estar con nosotros hoy quiero hablar acerca de cómo puedo hablarle a mis hijos acerca de la política y por qué estoy topando este tema el día de mañana 20 de enero del 2021 vamos a tener un cambio de mandato vamos a tener un nuevo presidente bajo vamos a estar bajo el mando y el gobierno de un nuevo presidente así que el presidente actual su gobierno finalizará el día de hoy y mañana iniciará una nueva etapa un nuevo periodo de cuatro años de un nuevo gobierno al cual le deseamos lo mejor porque si le va bien a es al gobierno entrante nos va a ir bien a todos los que vivimos en este país pero es importante que podamos aprender a hablar a nuestros hijos y a conversar con ellos acerca de política porque ellos en el mundo en el que viven un mundo que está muy conectado por medio de la tecnología de las redes sociales los chicos de hoy están a veces hasta más informados y mejor informados que nosotros los adultos ellos están bombardeados de información política también cuando prenden la televisión les aparece ya sea en canales en español en canales en inglés cosas relacionado a la política y por supuesto el tema caliente en este momento es la transición o el cambio de gobierno cuando entran a las redes sociales al facebook a instagram a youtube les van a aparecer contenido político es lo más probable especialmente con cuando hay un elecciones cuando hay un cambio de gobierno la gente se expresa mucho en las redes sociales cuando habla de política así que nuestros hijos van a estar constantemente rodeados de información política en la escuela y en el colegio incluso van a tratar temas políticos van a analizar y a estudiar gobiernos de historia política un poco de la historia acerca de otros gobiernos que ha tenido este país etcétera etcétera es decir sus hijos nuestros hijos no van a poder evadir la información política porque nos rodea estamos rodeados de información política entonces el tema de hoy me puse a pensar y dije sería bueno poder poder conversar con los oyentes acerca de cómo podemos enseñar a nuestros hijos acerca de política cómo podemos hablar de política con nuestros hijos ya sean niños o sean adolescentes recuerden una cosa recuerden que si ustedes o nosotros como educadores no hablamos con los chicos acerca de política y cómo conectamos la política con nuestros valores con las cosas en las que creemos en las que apoyamos entonces lo más probable es que su identidad o su inclinación política sea determinada o sea impuesta por otros es sumamente importante que los padres de familia puedan ayudar a sus hijos a descubrir cuáles son sus valores como hogar como familia y qué partido político o qué candidato político o qué ideologías van de la mano con nuestros valores es sumamente importante para que el día de mañana ellos puedan apoyar a las ideologías a las propuestas o a los planes de gobierno que van de acuerdo con nuestros valores entonces es necesario hablar de política con nuestros hijos no es una cosa que podemos evadir no es que esa tarea se la dejo a mi al profesor a la maestra o al maestro eso empieza desde casa ¿por qué? porque la política tiene que ir o nuestra inclinación hacia una ideología o hacia el apoyo hacia un candidato específico tiene que ir de alguna manera de acuerdo con nuestros valores yo no voy no puedo apoyar un candidato que está el 100% de sus planes o de sus propuestas están en contra de lo que yo creo que es correcto puede ser que ninguno de los candidatos tengan planes que estén 100% de acuerdo con tus valores lo cual es algo muy probable lamentablemente pero tal vez te puedes inclinar por el candidato que menos se va en contra de tus valores o que por lo menos tiene un porcentaje más alto cuando se trata de sus propuestas y tus valores conectándose entre sí así que es muy importante que podamos hablar acerca de política con nuestros hijos y pude investigar acerca de cómo hacerlo porque yo no soy precisamente la persona correcta para transmitir la información y el conocimiento que yo puedo tener al respecto a ustedes es por eso que me apoyo en información en investigación y el contenido lo he sacado de una experta en este tema llamada Dani Huerta ella es también ella participa en el ministerio enfoque a la familia donde tratan muchos temas familiares es súper buena la página web les recomiendo totalmente enfoque a la familia y ella dice lo siguiente pero antes de leer lo que tengo en mis manos quiero leer los comentarios que nos están poniendo por aquí dice veamos, veamos nos dicen por aquí es verdad están muy informados por las redes es un muy buen tema el que está presentando muchas gracias en mi familia si hablamos de política qué bueno, me alegro muchísimo es lo correcto en la política todos tenemos diferentes puntos de vista sí, de acuerdo pero aún así es importante hablar del tema político con los hijos para que ellos puedan establecer una identidad o que puedan determinar y establecer su inclinación en la política qué cosas van a apoyar qué cosas no creen apoyar qué cosas pueden ser un poco en qué cosas pueden ser un poco flexibles etcétera, etcétera es por eso que es muy importante aunque todos tengamos diferentes puntos de vista y no estemos de acuerdo al 100% en todo pero es importante hablarlo con nuestros hijos entonces dice así Dani Huerta de enfoque a la familia es muy importante que enseñemos a nuestros hijos a hablar con amabilidad y respeto sobre temas de política con las personas que les rodea ya sean fuera o dentro de la familia mañana se posicionará un nuevo presidente posiblemente ya haya tenido sus hijos discusiones políticas alrededor de su mesa o en reuniones familiares o en las aulas de la escuela o del colegio aunque la mayoría de nuestros hijos aún no tienen edad para votar necesitamos equiparlos con habilidades esenciales que los preparen para pensar profundamente en sus valores y creencias y sean capaces de discutir sobre la política pacíficamente desde muy pequeños los niños comienzan a asimilar el mundo que los rodea y empiezan a construir su propio sistema de creencias muchas de nuestras creencias ya sean para bien o para mal establecen la forma en la que trataremos los temas políticos son los padres los que crean una cultura familiar que incluye el tono en el que se discuten temas políticos ya sea que usted evite las noticias o sea un adicto a las noticias estas cinco formas de hablar sobre política ayudarán a sus hijos a desarrollar sus creencias pensar sobre los temas actuales e interactuar con otros con amabilidad y con respeto número uno la primera recomendación que nos da es ser humildes la humildad es un ingrediente clave para construir relaciones a través de la humildad los niños aprenden a ver y apreciar a otras personas genuinamente la gente humilde es gente amorosa y la gente amorosa es relacional e influyente la humildad es esencial para discutir la política con amabilidad y respeto esto es sumamente importante porque cuando uno habla o va a enseñar a sus hijos acerca de la política tiene que enseñarles como fundamento tienen que enseñarles que hay que respetar y ser amables con las personas que no creen en lo mismo que nosotros hay que enseñarles a ser respetuosos y ser amables con las personas que tienen otras inclinaciones políticas dentro de mi propia familia yo tengo gente que apoya al candidato x y gente que apoya al candidato y yo no puedo estar peleado con la gente que apoya al candidato x o al candidato y yo tengo que mirarlos no como opositores míos sino como personas como yo que tienen valores sus propios valores sus propias creencias y que apoyan a un cierto candidato y tendrán sus razones para hacerlo y yo debo respetar eso yo no debo por qué ponerme a pelear con aquellas personas que opinan diferente a mí no gano absolutamente nada los estudios revelan que es casi imposible que una persona que ya tiene determinada su inclinación política deje de apoyar a ese candidato político para aceptar lo que tú le estás diciendo es casi imposible entonces si yo sé que no voy a ganar nada peleando discutiendo sin respeto sin amabilidad entonces para qué hacerlo no gano absolutamente nada más bien salgo perdiendo puedo perder un el potencial de tener una buena relación con esa persona o con x persona no sirve absolutamente de nada ponerme a pelear con familiares amigos conocidos que opinan diferente a mí en cuanto a la política lo que hay que hacer es ser humildes y enseñar a nuestros hijos a ser humildes a apoyar a las políticas que van más de acuerdo con nuestras creencias y a respetar y ser amables con aquellos que no opinan igual es un poco parecido no es igual pero es un poco parecido a la gente que dice por ejemplo que el reggaetón es del mejor género musical yo discrepo pero respeto y debo ser amable con aquellos que opinan que el reggaetón es el mejor género musical para mí tal vez pueda ser el rock tal vez pueda ser la salsa tal vez pueda ser el merengue las baladas qué sé yo para otros tal vez será otro tipo de música y no por eso me voy a poner a pelear simplemente respetar y ser amables con las personas que apoyan otras cosas o que creen que otras cosas son las mejores opciones bueno tendrán sus razones es como la gente que opina que por ejemplo comer tal cosa es bueno para la salud hay otros que opinan comer eso no es bueno para la salud bueno tendrán sus razones hay que respetar y ser amables yo no puedo estar maltratando a una persona que opina diferente a mí en cuanto a la política porque en ese momento yo dejo de ser un ser humano civilizado y me convierto en un desadaptado en una persona irracional en una persona que en lugar de pensar estoy reaccionando de forma impulsiva entonces lo primero que hay que enseñar a nuestros hijos es la humildad y la importancia de discutir acerca de la política con amabilidad y respeto y ver a los demás que opinan diferente con amabilidad y con respeto dice como padres una forma de modelar la humildad a nuestros hijos es escuchando la escucha activa es una forma excelente de entender la perspectiva los pensamientos y las creencias de la otra persona discutir sobre política no siempre se trata de compartir las mismas ideas y opiniones que los demás sino demostrar respeto sus hijos observarán como usted escucha a las personas que no comparten las mismas creencias y posturas políticas y aprenderán con su ejemplo es decir si yo yo no me puedo contradecir si le estoy enseñando a mi hijo o a mi hija que debe ser respetuoso o respetuosa con las personas que opinan diferente a nosotros pero en la primera reunión familiar nuestro hijo nuestra hija nos ve que estamos poco más y ya mismo lanzando puñete y patada con ese familiar ese tío ese hermano ese primo que apoya tal vez a otras ideologías políticas entonces nos estamos contradiciendo y nuestros hijos no van a aprender nada entonces lo que debemos hacer es si vamos a enseñarles a nuestros hijos a tratar y a mirar a los demás que opinan diferente en cuanto a temas políticos con amabilidad y respeto nosotros debemos modelar ese comportamiento antes de continuar con la segunda recomendación quiero leer los comentarios que me están poniendo porque veo que que me están dejando muchos comentarios y quiero leerlos no los quiero pasar desapercibido Marisol nos dice ojalá este sea un buen presidente para los Estados Unidos claro que sí estoy totalmente de acuerdo a ver las noticias no siempre dicen la verdad totalmente de acuerdo hay muchos medios de comunicación que en lugar de informar desinforman es por eso importante que uno se informe que uno haga la investigación correspondiente y y se dé cuenta cuando un medio de comunicación está totalmente inclinado hacia un candidato político porque lo más probable es que no te van a decir las verdades completas sino a medias y una verdad a medias se convierte en una mentira veamos qué es lo que nos dice por acá las noticias si eso dicen si eso dicen por el YouTube como la vacuna no es segura de ponérsela el chiste es que uno ya sabe en qué creer si es correcto o no ponerse la nueva vacuna claro eso ya ya será decisión de cada uno personalmente si yo puedo tener la oportunidad de ponerme la vacuna y veo que los estudios demuestran que es una vacuna que tiene más del 90% efectividad entonces yo me la pongo yo no tengo ningún inconveniente y hablando de eso les tengo una información calientita como pan salió del horno así que espérenme ya se las voy a contar más adelante con respecto a la vacuna María Verónica Aguilar nos dice la libertad de expresión es importante claro es importantísimo que uno pueda tener la libertad de poder expresar lo que uno cree lo que uno piensa y no tener que ser maltratado o irrespetado por nuestras creencias tal vez el señor Paco estaría a hablar sobre la nueva vacuna si está bien ponérsela o no como yo acabo de decir mi querida Marisol yo respeto las opiniones de los demás tengo entendido que hay dos vacunas que se están implementando que es la Pfizer y la otra empieza con M se me fue el nombre pero ambas ambas vacunas ya han sido aceptadas y aprobadas por el CDC si ustedes van a la página del CDC.gov van a encontrar que ambas vacunas han sido aprobadas por el gobierno son vacunas que están siendo implementadas en Europa en otros continentes ya y que han mostrado un 90 y pico por ciento de efectividad yo si tengo la oportunidad de ponerme la vacuna ¿por qué no la voy a aprovechar? si me he puesto antes la vacuna para el flu ¿por qué no me pondría la vacuna para el COVID? sí que puede traer efectos secundarios dicen por ahí pero bueno hasta no ponérmela no voy a saber igual la mayoría de gente que dice que trae efectos secundarios tampoco es gente que se la ha puesto es gente que tampoco se la ha puesto la misma página web del CDC del gobierno dice que los efectos secundarios de la vacuna para el COVID puede ser dolor de cabeza y estos efectos secundarios dicen que dura de uno a dos días puede ser dolor de cabeza un poco de escalofríos y ya básicamente eso pero si eso me va a ayudar a estar protegido ante esta pandemia este virus que ha azotado al mundo entero ¿por qué no hacerlo? es mi opinión no estoy diciendo que hay que tienen que hacerlo no eso es decisión de cada uno y cada familia tomará sus decisiones por eso cada familia tendrá sus creencias en cuanto a este tema y hay que respetar y ser amables con aquellos que opinan diferente a uno veamos ¿qué más? ¿qué más? nos dicen por aquí claro enseñemos con respeto la vacuna es reacción como el virus depende de cada cuerpo moderna sí la moderna muchas gracias existe existe la vacuna Pfizer y la vacuna moderna ambas están siendo implementadas en la Unión Europea ambas están siendo implementadas en otros países de Latinoamérica tengo entendido que Ecuador llegarán como 14 millones de dosis para un país de 16 millones de personas no está nada mal y esas dosis son de la Pfizer y de la moderna así que esa es muchas gracias doña Norma y Marisol por recordarme el nombre Isabel nos dice conozco varias personas que ya la obtuvieron y cada una ha tenido diferentes reacciones bueno porque cada persona puede tener sus sistemas sus anticuerpos funcionan de diferente manera pero si ha demostrado ser una vacuna efectiva ¿por qué no hacerlo? pero esa es mi opinión los maestros ya se la pusieron o todavía no perece 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 un tantito ya le voy a dar información que está calientita como pan salió del horno con respecto a este tema de la vacuna dice si son efectivas pero hay gente que no se las puede poner porque tal vez sean alérgicas he escuchado que han muerto personas después de aplicárselas lo que sí es verdad si ustedes van a la página del CDC y siempre es bueno ir a las páginas que son confiables a fuentes confiables no nos podemos confiar lo que publica cualquier página ahí o no nos podemos confiar lo que comunica cualquier medio de comunicación o lo que leemos en el Facebook hay en la página del CDC que recomiendan que personas no se pongan la vacuna si es que tienen alergia a tal tales cosas si ellos mismos han publicado que si hay ciertas alergias a ciertas cosas que están escritas en la página del CDC punto GOV que estén atentos con respecto a este tema de la vacuna pero bueno volviendo al tema de apoyo familiar vamos con la segunda recomendación que es aprender a observar nuestros hijos necesitan aprender a analizar lo que escuchan en las noticias en los medios de comunicación y las opiniones de otros sobre política los niños deben aprender a examinar los hechos las opiniones y el pensamiento popular a medida que desarrollan las bases de sus creencias tanto los padres como los hijos debemos ser diligentes examinando cada pieza de información que vemos o escuchamos contra nuestros valores y principios esto ayudará a familias a mantener una perspectiva centrada en los asuntos políticos y protegerá nuestros corazones es decir hay que estar atentos y ponerle mucho cuidado a las cosas que estamos consumiendo en casa las noticias que estamos consumiendo en casa porque eso va a terminar influyendo también en nuestros hijos enseñenles a sus hijos por qué las creencias que tenemos son importantes y cómo pueden definir cada uno de nuestros pensamientos y acciones converse con ellos sobre las creencias y valores que tiene la familia y por qué son necesarias esto es sumamente importante miren yo recuerdo cuando yo era chico en mi familia en mi hogar aunque no fue un hogar perfecto aunque tuvo muchos problemas muchos inconvenientes habían valores innegociables habían creencias innegociables valores de suma importancia como por ejemplo el respeto a la vida humana sin importar de qué raza el color de su piel de qué nacionalidad sea de qué cultura sea el respeto a todas las personas iba por encima de todo mi papá solía decir que incluso las personas que más daño han hecho a otros los más delincuentes los peores delincuentes tienen el derecho de defenderse en una corte cuando van a juicio y esto es porque la vida humana debe ser respetada ahora que todos la respetan no lamentablemente no pero el único que tiene derecho a quitar la vida para mí es Dios porque es el que la da entonces para en nuestro hogar era un valor innegociable el respeto a todas a todas las personas sin importar su raza su color de piel su idioma que hablen o su nacionalidad el otro valor que mi mamá me enseñaba constantemente era ser íntegro ser de palabra si yo digo que si me comprometo a hacer una cosa hacerlo y no ser de pura boca eso es otro valor otro era no robar ser honesto ganarse el dinero de forma honesta y honrada trabajando no de forma ilegal tal vez con negocios chuecos con drogas con un montón de cosas que en las que ahora se pueden ganar dinero esos valores hay que enseñar a los chicos a los hijos enseñarles valores como por ejemplo si es que ustedes creen en Dios enseñarles valores que los principios bíblicos van sobre toda sobre están por encima de cualquier cosa y enseñarles cosas cada familia tendrá sus valores sus creencias yo no voy a ser el que dictamine eso por ustedes sino que ustedes tienen que hacerlo en casa con sus hijos pero es importante que sus hijos conozcan cuáles son esos valores cuáles son esas esas creencias innegociables y que son importantes en cada hogar a ver veamos punto número tres reflexionar antes de entrar el punto número tres dice pero cada quien que tome la decisión de ponerse la o no continúan hablando de la vacuna tranquilos hablemos pasemos a este tema que también es importante que cada uno tendrá su opinión en cuanto a esto del tema de la vacuna reflexionar lleve a sus hijos a pensar de forma más profunda sobre los temas políticos reflexionen sobre los pensamientos y las acciones y como pueden y esto y como estos pueden ser el reflejo de lo que está pasando en lo profundo de nuestra alma cuando sus hijos tengan la edad apropiada hable sobre asuntos políticos con ellos discuta por qué son importantes y de qué forma se contraponen a los valores del hogar hay muchas propuestas políticas que pueden ir en contra de tus valores hay gente que tal vez tenga tal vez una propuesta como la legalización del aborto vaya en contra de los valores de una familia puede ser que la legalización del matrimonio homosexual vaya en contra de los valores de otra familia puede ser que la venta libre de armas vaya en contra de los valores de otra familia y así etcétera etcétera por eso deben reflexionar en cada cada una de las propuestas políticas para ver cuáles van de acuerdo y cuáles no van de acuerdo a las creencias y valores familiares dice tengan conversaciones abiertas y respetuosas sobre los temas actuales y analicen por qué algunas personas parecen tener posturas tan determinantes como ciertos temas reflexiones sobre estos temas en familia esto es muy importante entender porque hay gente que ya llega al fanatismo y ya no importa a qué partido político apoyas el fanatismo está mal por donde se lo quiera ver hay gente que llega a ser tan fanática de un candidato político o de un partido político que podrían estar mintiéndoles en la cara y aún así se aferran a eso y eso ya deja de ser racional eso ya pasa a ser fanatismo e irracional eso pasa a ser un comportamiento irracional y un comportamiento de fanatismo es como aquel es como aquella persona que piensa que su equipo de fútbol es el mejor equipo del mundo cuando la realidad no lo es cuando en realidad supongamos su equipo es malísimo y aún así dice no es que mi equipo es del mejor que ta 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 eso ya es fanatismo está saliendo de lo lógico está saliendo de lo racional para pensar y tratar de convencerte de que lo que tú apoyas es lo mejor que puede haber yo recuerdo cuando había fanáticos pero fanáticos de 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 Adolfo Hitler y creían que él era el tipo pero impecable que no tenía mancha alguna y apoyaban todo lo que decía ellos ya eran fanáticos cayeron en el fanatismo y apoyaban cosas terribles como los asesinatos a personas judías entonces no podemos permitir que caigamos en el fanatismo debemos enseñarles a nuestros hijos que cuando uno vota uno no vota por un partido no deberíamos votar por un partido político deberíamos votar por propuestas no por un partido político porque si yo voto por partidos políticos hoy tal vez el candidato sea decente pero dentro de cuatro años tal vez tenga un candidato que sea pero inhumano sea terrible y vaya a causar caos pero como yo soy fanático del partido en el que está votaré por esa persona no no podemos cometer el error de votar por partidos políticos sino por propuestas yo como yo suelo decir yo no me caso con ningún candidato político porque son humanos como yo que cometemos errores y no me me caso con ningún partido político yo voto por propuestas y si hay si un candidato tiene más propuestas que me agradan que el otro votaré por ese punto pero no me caso con ningún candidato político ni con ningún partido político y es importante que nuestros hijos entiendan eso porque de esa manera no se volverán fanáticos número cuatro responder los asuntos políticos pueden llegar a dividir un hogar una amistad una comunidad y una nación lamentablemente lo que vivimos hoy por hoy en los Estados Unidos es esto asuntos políticos han llegado a dividir a nuestro país a nuestra comunidad y es muy triste reaccionar ante las creencias de otra persona no ayuda mucho pero responder ante ellas sí cuál es la diferencia entre reaccionar y responder ya vamos a ver nuestras relaciones con otras personas crecen y se profundizan a medida que ambos nos sintamos escuchados y entendidos del uno por el otro la verdad es que cuando se habla de política pocas veces se logra convencer a la otra persona de que crea en lo que usted cree sin embargo nuestros hijos necesitan aprender a expresar lo que piensan y por qué piensan así enseñenles a sus hijos que la humildad les ayudará a responder de forma positiva y evitará que sus emociones se descontrolen haga preguntas como ayúdame a entender por qué crees en eso estas preguntas pueden romper barreras y podemos aprender mucho de una persona cuando nos interesamos por su punto de vista político algo que debemos hacer y debemos enseñar a nuestros hijos es a que pregunten por ejemplo no ponerse a pelear cuando se encuentran con alguien que no opina igual que uno con respecto a temas políticos sino a que pregunten y por qué crees en eso por qué crees que eso está bien si apoya una persona apoya tal propuesta por qué pregunten que pregunten por qué crees tú que eso sería lo correcto para todos nosotros o lo mejor para todos nosotros o lo mejor para ti en tu caso porque lo apoyas esto nos ayudará a tener mejores conversaciones con teniendo como base la amabilidad y el respeto perfecto listo de ahí vamos cerrando con la quinta recomendación que es defender qué cosas pueden provocar que usted se ponga de pie una extraordinaria obra de teatro le hace ponerse de pie para aplaudir o quizás la notación de su equipo lo ha hecho ponerse de pie se ha puesto de pie cuando la novia está a punto de caminar por el pasillo qué otras cosas que su familia hacen que su familia se ponga de pie ponerse de pie puede significar muchas cosas en diferentes contextos estar de pie es una forma de mostrar respeto reverencia admiración interés por otra persona o convicción qué es aquello que defiende con firmeza debido a sus convicciones o creencias es una pregunta que hace lo que defendemos por convicción tiende a tener raíces profundas que creen continuamente que crecen continuamente como un árbol es importante entender que cuando se intenta convencer a una persona para que piense como uno se puede estar tratando de arrancar un árbol profundamente arraigado enseña a sus hijos a mantenerse en pie con respeto y cuidado genuino por los que les rodean y una forma de mostrar este cuidado es desearle lo mejor a los gobernantes a los líderes políticos si usted cree en el poder de la oración orar por sus líderes políticos pero independientemente de si usted está a favor o en contra del liderazgo actual lo mejor de que usted puede hacer es enseñar a sus hijos que todo candidato político puede defraudarnos porque es un ser humano que comete errores y lo único que podemos hacer es desearle lo mejor desearle lo mejor orar por ellos si usted ora rezar por ellos si usted reza no sé pero enseñarles que poniéndonos frente al televisor a gritar y a patalear no vamos a sacar absolutamente nada no cambiamos de este país así ni el mundo se cambie así simplemente tratar de uno empezar a ver las cosas desde una perspectiva amable y respetuosa el día jueves continuaré con la finalización de este tema porque se cierran con algunas reflexiones finales y me parece bueno poder toparlas pero eso lo haremos el día jueves a ver como novedades esto lo voy a comunicar no como algo oficial repito esto no es información oficial 100% oficial pero si es importante mencionarlo existe la posibilidad no vayan a decir Francisco Rojas dijo que mañana no existe la posibilidad de que los empleados de Longview ISD puedan acceder a la vacuna del COVID de forma gratuita si es que tienen seguro médico con Longview ISD y de forma voluntaria no obligatoria voluntaria esto esto es una probabilidad muy grande que se está analizando en este momento la administración del Longview ISD no es algo que por el momento se ha oficializado estén atentos a las noticias locales puede ser que incluso hoy mismo por la noche salga información oficial no sé pero se está analizando la probabilidad de que se empiecen a vacunar los empleados del Longview ISD contra el COVID de forma voluntaria no obligatoria si su pregunta y los estudiantes y las familias todavía eso no está confirmado ni siquiera lo de los empleados está confirmado esto es algo que yo les estoy dando como una primicia por así decirlo algo que se está analizando por el momento se está planificando se está teniendo reuniones conversaciones porque queremos la mayor seguridad posible para nuestros estudiantes un problema con el que nos hemos enfrentado como distrito escolar es que a veces tenemos 20 chicos en un aula y si llega a enfermarse o contagiarse el maestro o la maestra con COVID que hacen esos chicos bueno tendremos un maestro sustituto pero que tal si al mismo tiempo se contagian 10 maestros con COVID ahora hay que reemplazar a 10 maestros y tenemos 10 sustitutos listos tal vez tal vez no que pasa si se llegan a contagiar 20 maestros tendremos 20 maestros sustitutos no lo creo entonces es sumamente importante que los maestros que quieran vacunarse o los empleados del distrito que quieran vacunarse se lo puedan se puedan vacunar siempre y cuando esto se se oficialice repito esto no es información 100% oficial todavía es algo que se está analizando es algo que está como proyecto como planes y la administración y el liderazgo de este distrito escolar lo está considerando recuerdan cuando empezamos a hacer las pruebas COVID empezamos así mismo con empleados de forma voluntaria y luego fuimos añadiendo esa fuimos ofreciendo esa opción para familias y estudiantes puede ser puede ser digo yo puede ser que se empiece ofreciendo la vacuna para empleados y luego cuando podamos si es que esto llega a pasar y tengamos acceso a más dosis podamos ofrecerla a estudiantes y a familias es una probabilidad espero que sí pero no es 100% oficial así que quería lanzarles esa primicia esa información que estaba como calientita me llegó casi cinco minutos antes de salir de la oficina para el programa y quería conversarla con ustedes así que estén atentos a las noticias puede ser que en esta semana el día jueves les traeré más información al respecto pero estén atentos no se pierdan el programa del jueves tendremos más sorteos pero era importante mencionarlo y el día jueves seguramente les tendré más información acerca de la vacuna contra el COVID ofrecida por Longview ISD por el momento al parecer a sus empleados primero y luego ver si se la puede ofrecer a alumnos y a familias que se la quieran poner de forma voluntaria no obligatoria pero es algo que se está analizando y si quería comentárselos nos dice Marisol mejor si es necesario que se vacunen y ojalá que no tengan alguna reacción bueno a mí me encantaría que todo el mundo se pudiera vacunar pero hay que respetar las personas que no quieran hacerlo pues no se les puede obligar tampoco así mismo los estudiantes que no se quieran vacunar pues no 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 podemos obligarles a que lo hagan sino pues entonces ya les estaríamos quitando la libertad sería muy buena idea después para las familias de estudiantes que quieran ponérsela y que sea por voluntad claro que sí claro que sí Lorena Lara nos dice ya me vacuné yo y cómo le fue cuéntenos a ver aquí tenemos una persona que ya se ha vacunado estimada Lorena sintió algún efecto secundario cuando se vacunó qué sintió coméntenos por favor en la sección de comentarios pónganos cómo le fue si sintió dolor de cabeza si sintió esto el otro y qué vacuna se puso la Pfizer o se puso la Moderna solo dolor de brazo ah sí eso también mencionaban en la página del CDC que te puede doler el brazo después de que te vacunen pero que luego de uno o dos días ya se te va el dolor así que me alegro que usted haya tenido la oportunidad y la posibilidad de poder vacunarse que le haya ido bien ya se puso las dos dosis o solo una porque dicen que es dos bueno no dicen es dos acabo de leer en la página del CDC y son dos dosis la Pfizer y la Moderna son dos dosis primero hay que darle prioridad a los maestros y trabajadores de la escuela y estoy de acuerdo porque no podemos lanzarla nomás a los estudiantes y familias si no hay que ir paso a paso de forma organizada creo que cuando empezamos a ofrecer las pruebas COVID lo hicimos de forma organizada y nos fue bien nos ha ido bastante bien con eso Lorena se hizo la Moderna ok primera dosis en febrero a primera dosis se hizo y en febrero le toca la segunda ok perfecto bueno me alegro mucho por usted espero que que puedan más personas vacunarse los que quieran vacunarse yo si a mí me lo ofrecen yo me vacuno sin pensarlo dos veces me vacuno porque me vacuno y así pues reducir el riesgo de contagiarme de COVID no yo simplemente pongo en una balanza y me pongo a pensar y digo a ver que es mejor vacunarme y ver si es que funciona o quedarme donde estoy y aún así correr el riesgo de contagiarme tal vez intentar algo que no he intentado que es vacunarme a ver si funciona a ver si puedo estar protegido yo y mi familia de ese lado pero el jueves les tendré más información al respecto acerca de este tema vamos a cerrar el tema de apoyo familiar el día jueves también tendremos otro sorteo el día jueves así que no se pueden perder el programa del día jueves hemos llegado a la parte final del programa de hoy agradeciéndoles a todos por su sintonía y por estar con nosotros en este nuevo programa de Lobo Live les mando un fuerte abrazo a quienes nos escuchan de parte de quien les habla Paco Rojas así que un fuerte